Este miércoles Michelle Viet presentó su canal de YouTube Mamito Televisión donde compartirá todos los consejos sobre la maternidad, la educación de los hijos, la organización y tips sobre lo que le ha funcionado como mujer. En dicha conferencia, la actriz presentó un documental hablando por primera y única vez de la situación que vivió a raíz del video íntimo que se filtró en internet en 2004, asegurando que fue su ex esposo Héctor Soberón. ¿Qué es Michelle Viet? Después se divorciaron por el escándalo de un video íntimo de la pareja que se filtró en los medios de comunicación.